de los martes, que hablamos por lo general de de temas de relevancia jurídica o política para hablar a un tema que está ahorita en boga, que es un tema de relevancia cultural, y a eso me refiero a la problemática que está presentando actualmente el Teatro del Bicentenario, que está en el Fórum Cultural, en la ciudad de León, Guanajuato, donde la semana pasada despidieron al director, a los escalante, una persona que propios y extraños, que miembros activos de la comunidad cultural y aficionados, reconocen como una persona de probada capacidad, que vino a catapultar, vino a proyectar en gran dimensión las actividades y el famoso y el Teatro Bicentenario, por lo cual la noticia de que se le había despedido, eso de pedir la renuncia, es un tecnicismo que se utiliza, pero pues uno renuncia voluntariamente, no porque lo obligan, entonces lo corrieron vilmente del teatro, a pesar de que su labor hablaba por sí sola, cuando se quiso cuestionar a Arturo Joel Padilla, que es el director del Fórum, al respecto de por qué lo habían despedido, su comentario es que tenía una soberbia desmedida, con esas palabras, buscamos en la ley federal del trabajo, buscamos en la jurisprudencia, buscamos en el sentido común, si la soberbia desmedida sea causal de despido, y llegamos a la conclusión de que no lo es, pero debería serlo, porque si en ese caso cuántos funcionarios de elección popular o burócratas designados por dedazo, o secretarios, o directores que trabajan en gobierno, estarían despedidos desde hace mucho, porque lo único que tienen es soberbia y no resultados, en el caso particular del maestro Alonso Escalante, pues resulta que tiene resultados, y si es soberbio o no, creo que lo que importan son las actividades, la coordinación, los eventos que ha presentado, y la proyección que le da tanto al teatro como a la ciudad, como un destino cultural en el estado de Guanajuato y en el país, entonces si es soberbio o no es soberbio, muchos dirían que es una consecuencia natural del éxito, otros dirían que es falso, que es humilde, sencillo y carismático, lo que sí es verdad, que no es causa para despedirlo, que le caiga mal, porque es medio sangrón, algún burócrata o algún consejero ciudadano con que su cargo sea honorífico, antepongan sus gustos o sus inclinaciones personales de que me cayó bien, me cayó mal, al trabajo que se ha desempeñado. Ahora están en una encrucijada el día de mañana, están convocados a las cinco y media de la tarde, ahí en el teatro a hacer una manifestación en apoyo de la gestión de Alonso Escalante y de su equipo, porque obviamente no lo están despidiendo nada más a él, es lógico, es natural y es de todos conocido, que una vez que salga el 30 de septiembre de este año Alonso Escalante, pues el próximo va a llegar con su equipo y va a empezar a descabezar pues a toda la estructura que hasta el día de hoy había dado resultados. Entonces el día de mañana y esa famosa reunión y voy a hacerle como siempre de augur, oráculo, que es lo que va a pasar y no va a pasar nada, porque la soberbia desmedida, que es motivo de despido en este caso, va a ser el motivo que nuestras autoridades, que nuestros responsables del fórum y del teatro, que encabezados por el gobernador Miguel Márquez, con injerencia obviamente del alcalde, del rector de la Universidad de Guanajuato y de un consejo conformado por ciudadanos, pues no van a aceptar ser extorsionados, no van a aceptar ser chantajeados por más marchas que les hagan, porque en su soberbia, pues cómo van a perder ese esa batalla, porque si ganan esta, entonces cada que querramos a alguien nos van a hacer otra marcha y ya no los vamos a poder correr y esto va a ser el cuento de nunca acabar. El punto y lo que quiero concluir es intervención, iris auditorio, es los resultados, se le fijaron metas, las cumplió, se posicionó en su trabajo, posicionó el teatro, estamos hablando de que no es una persona, estamos hablando de un proyecto, si los proyectos son mucho más grandes, las instituciones son infinitamente más importantes que las personas, pero en el caso en particular este señor Escalante, que él encabezaba a un equipo que estaba dando resultados, ahora va a haber una regresión, no tengo la menor duda de que va a encontrar trabajo en mejores foros, en foros en otras partes de la república, pero nosotros nos vamos a quedar sin el maestro Escalante y su equipo y con una soberbia desmedida, que es motivo suficiente para despedir a alguien que está dando resultados. Ojalá que fuera de dos vías, y nosotros como ciudadanos, como votantes, como patrones de nuestros políticos, también pudiéramos despedir a nuestros gobernantes por su soberbia desmedida. Así las cosas, iris auditorio. Claro que sí, a la cuenta de Twitter, arroba y Plasencia, con ilatina y con SC, con todo gusto, ahí estaremos interactuando. Que pasen muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!